10.500 inscritos que han pagado la inscripción, es decir, que han tenido que limitar a 20.000, porque como usted ha visto durante la mesa a la mañana, las 20.000 personas las hay, porque no hay un puesto libro. Entonces es extraordinario. El Papa hará un viaje en helicóptero y después hará un recorrido por las calles de Nueva York. Me imagino que para el Papa ver esta hermosa ciudad de Nueva York con sus famosos rascacielos y pasar por Times Square, que es la enseña de la conferencia pequeña. Y se está para ver la silueta, la figura, ¿no? El Papa Francisco se ve un primer grupo de personas que... Estamos viendo unas imágenes que no son muy buenas porque hay contraluz. Contraluz, sí. Y los focos, los gigantes al sol detrás... Como usted verá, habrá una luz que es... No, cuando hacen como ahora mismo un enfoque más corto, una toma más corta, ese efecto del contraluz desaparece y entonces hay luz suficiente. Yo pienso que no lo mantendrán con esta imagen el tiempo hasta que el Papa agradezca, después lo irán centrando en él según vaya bajando la escalera. Se le ha visto subir en Washington las escaleras bastante bien. Sí, se ve, ¿no?, a través de... Se ve ya, se ve una... Ya que ya se está acercando algo, sí. Digo, ha subido las escaleras del avión bastante bien, por lo menos te ha tenido la impresión de que estaba más descansado que cuando llegó de Cuba. Ahí aparece el Santo Padre. Eso es el Santo Padre. Bienvenida a Nueva York. Se quita el solideo por el viento. Una ciudad muy importante en la historia de este país, ¿no? Historia también cristiana, ¿no? Baja la escalera con mucha más agilidad que cómo la bajaba cuando llegó de Cuba, no hay comparación. Sí, porque es más difícil descansar que salir, que subir. No, 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 la baja con mucha más agilidad cuando llegó de Cuba, lo cual significa que gracias a Dios ha podido... Ahora ve a todos al... Es saludado por el nuncio de su santo. Sí, nuncio... Sí, y también aquí vemos al cardenal Dolan, al subispo de Nueva York, algunos miembros de la delegación. Y el cardenal Dolan, que es un cardenal simpaticísimo. Sí, hay que... Estamos esperando con gran alegría, ¿no?, en estos días, junto con el Santo Padre. Creo que hay un pudimiento que... El Santo Padre comparte con los que le están saludando, también personalidades, personalidades de la vida civil, que han acudido a verle... Claro, no estamos en el tipo de recibimiento de antes de ayer por la tarde, cuando llegó a Washington, porque no es la visita al país, sino que es la visita a la ciudad, entonces el tipo de recibimiento naturalmente es distinto. Hemos visto ahí detrás el cardenal Parolin, secretario de Estado, y algunos otros que están viajando con el Papa en el avión. Son imágenes que siempre conmoven, porque se ve la dimensión universal del pastor de la iglesia que viene a visitar, ¿no? A visitar, se ve... Viene a confirmar el lazo. Él esta mañana lo decía... Decía que su vocación, lo decía en el Congreso, su vocación es promover la unidad. Promover la unidad. Y yo creo que eso es... La misión del pacífico, que construye puentes. Es verdad. Y la visita de Estados Unidos después de Cuba es muy simbólica de la unidad, ¿no? Cuando se piensa en dos países que eran enemigos, ¿no? Y que ahora son unidos en el acoger el Papa, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bien, estamos ya a punto de terminar esta etapa de la transmisión, porque estamos en directo. Es un privilegio seguir la llegada del Santo Padre a través de WTN y nuestros oyentes de Radio Católico Mundial también pueden seguirlo, aunque, lógicamente, por ser por la radio no pueden verlo. El Papa va andando con un paso muy cómodo. Sí, nada de coger. El viaje ha sido breve, ¿eh? De Washington a Nueva York. Yo quiero agradecerle a Antonio Lafitte, el que ha estado con nosotros en esta parte. Llega con un deseo enorme de mostrar su afecto a un Papa que sienten especialmente suyo, el primer Papa americano de la historia, además, en la primera visita que hace a la ciudad de los Rascacielos, la primera visita que hace a Estados Unidos. El Papa va a subir ya al Papa Móvil. El chofer se ve que ha recogido un ramo de flores que alguien le ha entregado, lo ha depositado en el asiento, y dentro de unos instantes comenzará ya el recorrido. Hay que decir que la Catedral de San Patricio, que veremos más tarde, está prácticamente siendo reestrenada. Ha estado bastante tiempo en obras. Tenía un grave problema con los cimientos, que se hundían y que amenazaba todo el edificio. Ha sido muy costoso. La vamos a ver y vamos a disfrutar esa bellísima Catedral neogótica. Ahora damos ya paso a las imágenes del Papa, porque creo que merece la pena disfrutar también nosotros de verle a él como pasea por esta ciudad. A su lado está el Cardenal Dolan, el arzobispo de la ciudad, como él disfruta del cariño de la gente y naturalmente el pueblo disfruta con la presencia de su Papa aquí en esta ciudad tan querida para ellos, tan querida para todos los que la conocemos. La Catedral de San Patricio ¡Gracias! 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 Bueno, estamos viendo al Papa cómo va por la ciudad de Nueva York y estamos viéndolo en una escena típica de Nueva York, es decir, atascos de tráfico, trancones de tráfico, es que eso es típico de Nueva York. Seguramente este camión que va adelante que nos impide disfrutar de una imagen mejor del Santo Padre, forma parte de las impresionantes medidas de seguridad que se han establecido y además ahí han colocado también algunas de las cámaras que están dando cobertura a este desplazamiento por las calles de Nueva York, por esta quinta avenida. Bueno, no sé si ustedes escuchan, me imagino que sí, las campanas de la ciudad de Nueva York, porque el Cardenal Dolan pidió a todas las parroquias, conventos que todavía tuvieran campanas, que cuando llegara el Papa las echaran a voltear de tal forma que mostraran así la enorme alegría de que se encuentre en la ciudad de Nueva York el vicario de Jesucristo. El Papa saluda a un lado y a otro, se deja confortar por el afecto de la gente que ha acudido, haciendo muchas veces un gran esfuerzo, ha acudido a darle la bienvenida y a expresarle su cariño. ¡Gracias! 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 ¿Está bien más cerca de él? ¡Gracias! 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 Bueno, el Santo Padre parece que ha llegado ya, está a punto de descender del Papamóvil, hemos visto, no ha sido muy largo el fragmento de trayecto que nos han mostrado las cámaras, casi todo lo ha hecho en el FIAT, pero este breve espacio nos ha servido para ver el cariño de la gente, la cantidad de gente que hay agolpada en la calle, y también ese fervor que se expresa en los gritos, que se oyen continuamente y entran por el sonido ambiental. El Cardenal Dolan está presentándole al Deán de la Catedral, que ha estado antes dirigiendo las palabras a los asistentes que están dentro de San Patricio, antes de la llegada del Papa, han estado rezando el Rosario, y bueno, allí hay, por supuesto, muchos fieles católicos, pero seguramente habrá otros que quizás son católicos, pero no practicantes, y que han acudido a estar con el Papa, o otros que no son católicos, y el caso es que todos han estado, si no rezando, al menos sí escuchando el Rosario. Estoy seguro de que a todos ellos les habrá venido bien. Mostraban las cámaras, algunas imágenes, y bueno, en fin, algunas personas eran conocidas, no precisamente conocidas por ser católicos practicantes, así que les habrá venido muy bien estar un ratito de oración en la Catedral, escuchando el Rosario, que quizás muchos de ellos no escuchaban, no rezaban desde su infancia. El Papa es saludado, ahora mismo con gran afecto, por parte de personas, el laico destacado de la Iglesia, que han contribuido a esta visita, y que forman parte de los laicos, que junto con los obispos y los sacerdotes, trabajan intensamente la pastoral. Más escenas del entusiasmo del pueblo, y ahora el Cardenal Dolan le ha hecho un gesto al Papa, para que viera la espléndida reforma que se ha llevado a cabo en San Patricio, una reforma que ha sido muy costosa, y que no era simplemente un lavado de cara, porque, sobre todo en los ciudades donde hay mucha contaminación, con frecuencia hay que hacer este tipo de cosas, sino que ha sido muy profunda, porque amenazaba caerse San Patricio debido a unos problemas en los cimientos, y eso ha supuesto realmente una inversión enorme de dinero que merece la pena, naturalmente. San Patricio es una joya, es una Iglesia neo-gótica, que no es la primitiva catedral o Iglesia católica de Nueva York, porque esa es muy pequeñita, está allí al lado, pero que demuestra la pujanza del catolicismo norteamericano, en general neoyorquino en particular, y que se dedica a San Patricio, porque son los católicos de origen irlandés los que se empeñaron en ayudar a su Iglesia. Sigue siendo saludado el Papa por distintas personalidades de la sociedad civil y de la Iglesia. Y se dirige ya a atravesar el atrio de San Patricio, a entrar en la bellísima catedral. Enfrente, muy cerca, está el Rockefeller Center con la famosa pista que se transforma en pista de hielo cuando llega el invierno, que se ha visto tantas veces en las películas. Santo Padre saludado ya dentro de la catedral, mientras el coro entona un himno de alegría y de acogida. Como siempre es tradicional, lo vimos igual entrando en la catedral de Washington, se le ofrece un crucifijo para que lo bese y después le ofrecen el hisopo para que se bendiga y bendiga a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!